Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿qué están teniendo? Un buen día. Quería hacer este videíto aquí afuera y quería platicar con ustedes sobre algo porque yo estoy preocupado. Sí, estoy preocupadísimo. Aunque también tengo esperanza porque confío un 100% en la capacidad del presidente Bukele. Yo sé que el presidente Bukele siempre va a salir adelante. Es para mí el mandatario más inteligente, el presidente más inteligente del mundo. Yo no creo que hay otro que tenga la inteligencia que tiene el presidente Bukele y no digamos esa fuerza, esas ganas, ese deseo de ver su país cambiar. Pero lo que me tiene preocupado, amigos, y tengo que ser sincero con ustedes, son las decisiones que se están tomando aquí en Estados Unidos ahorita. Mire, llevamos tres, casi cuatro meses del gobierno de Biden. Y aunque él casi no sale a hablar, siempre son portavoces, pero últimamente ha estado un montón de gente saliendo en los medios hablando de los planes que tienen para Centroamérica. Y cuando hablan de Centroamérica, claro, meten todos en el montón. Todos los países son iguales, son los mismos. Pareciera como que es un Centroamérica unido, como una unión europea. No, no son países individuales, son todos uniditos. Lo que pasa en Honduras pasa en El Salvador, lo que pasa en Guatemala pasa en Nicaragua, etc. Aunque casi nunca mencionan Costa Rica, será que piensan que Costa Rica no es parte de Centroamérica. Pero ellos tienen esta imagen de que el presidente Bukele es como Maduro de Venezuela. Y ya estoy tan cansado de escuchar estas tonteras. Y si solo viniera de periodistas, ah, ok, ahí sí, yo comprendo más, los periodistas son más pagados que... Bueno, ya saben. Pero es que no son los periodistas. Están entrevistando funcionarios del gobierno. Gente que, bueno, hasta ahora no los conozco. Con el tiempo voy a ir conociéndolos más. Muchos son totalmente nuevos, personas que Varen ha puesto en el gobierno. Y otros, pues, que venían del gobierno de Obama. Pero ellos, cuando hablan de futuras negociaciones con El Salvador, empiezan a poner condiciones. Sí, vamos a dar, pero Bukele tiene que hacer esto, y esto, y esto, y esto. Quieren controlar El Salvador. Ellos lo que buscan, amigos, es a través del dinero, ellos quieren controlar lo que El Salvador haga y lo que no haga. No me asustaría que de aquí a seis meses empiezan a decir, bueno, solo tienes que tratar con nosotros. No puedes tratar con China o con ningún otro país. Yo no sé, sinceramente, hasta dónde van a llegar esta gente. Pero lo que yo sí sé es que Bukele no se va a doblar en ningún momento. Él no se va a vender a Estados Unidos. Él no se va a vender a ningún país del mundo. Los que quieren invertir en El Salvador, tener negociaciones, relaciones con El Salvador, bienvenido, pero va a ser bajo los términos que el presidente Bukele pone, no que le van a poner sobre él, sobre el pueblo. Es que hay un movimiento, no sé, no quiero utilizar la palabra que es un movimiento oscuro, pero es que no es oscuro, porque no están tapando absolutamente nada. Existe un movimiento, y muchos dicen que no es ni Biden que lo está haciendo, porque él no está tomando las decisiones. Dicen que son personas que están a su alrededor, quien prácticamente están mandando. No sé si será cierto, no, no sé hasta dónde él tiene metido las manos en todo esto. Pero ellos no buscan solo reformar Estados Unidos. ¿Sabe qué? Si quieren reformar este país, bienvenido, man, reforme Estados Unidos de la manera que ellos quieran, ¿ok? El pueblo votó por los congresistas que hay ahorita, el pueblo votó por el presidente. Ellos pueden hacer lo que quieren aquí en Estados Unidos, pero que no estén metiendo las manos en otros países, queriendo cambiar hasta las culturas, o la manera que ellos piensan, las ideologías que pueden tener sobre algunas cosas que se pueden tomar como sensitivas, si ya saben de qué estoy hablando. No, amigos. Estamos volviendo a ese tiempo cuando ellos quieren ser el puppet master, como dicen, el que maneja los títeres y quieren que todos estos países hagan lo que Estados Unidos dice. Y estoy cansado de esa situación. Cuando yo viví en Centroamérica, Dios era joven y mis amigos y gente con quien hablaba conmigo, ellos solo pasaban diciendo, sí, Estados Unidos nos quieren controlar, Estados Unidos quieren mandar, ellos quieren robarnos el dinero, ellos quieren manejar las empresas, ellos quieren manejar todo. Y yo me molestaba, sinceramente, porque, claro, yo no entendía nada de la política, yo no sabía lo que estaba pasando, sinceramente, yo decía, Dios, estos son anticapitalistas o son antigringos o lo que sea. Así lo miraba yo. Pero ahora, ahora que entiendo realmente lo que está pasando y cómo son estos políticos, ahora yo entiendo que es cierto, es que es cierto. Este gobierno y muchos gobiernos anteriores, lo que siempre han buscado es cómo tener una presencia poderosa dentro de los países centroamericanos para que ellos puedan dirigir las decisiones, todas las decisiones que se tomen en el país. ¿Usted cree que al final del día a ellos les importa si la gente es pobre o no es pobre? ¿Si tienen trabajo o no tienen trabajo? No, man. Lo que quieren es sacarle ganancias. Mire, yo nunca he sido una persona activista en este aspecto, pero no, ya esto está saliendo fuera de control. Y la razón que yo me preocupo es que, como dije al principio, tres meses, cuatro meses ha estado en el poder este gobierno y mire cómo están actuando. Dicen que van a ir a poner mano dura a Centroamérica. Y lo triste es que si hay países que se están doblando como Honduras y Guatemala, ay sí, 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 nuestro papá gringo que no sé qué, te vamos a hacer caso. Gracias a Dios que el presidente Busqueles ha dicho que él quiere tener buenas relaciones con Estados Unidos, quiere hacer negocios, quiere inversión, pero El Salvador es independiente, es una república independiente, democráticamente elegidos sus funcionarios. Estados Unidos tiene que dejar de tener esa idea de estar dictando lo que hacen o lo que no hacen otros países. Mire, los países del Medio Oriente, les voy a decir una cosa, muchos reciben bastante ayuda de Estados Unidos, pero sus culturas no cambian, sus maneras de pensar no cambian amigos, incluso hablando de los derechos humanos, ustedes han escuchado las cosas que pasan allá, Estados Unidos no hace nada, no dice nada, aquí ni reclamos hay, y está bien, cada país, bueno, hace lo que quiere, es el pueblo quien va a tener que levantarse en los países para ver cómo cambian las cosas, pero El Salvador, Honduras, Guatemala, ellos sí, ellos sí, como son el Triángulo Norte, ellos sí van a hacer lo que nosotros queremos, lo que nosotros decimos, pero sabes que nunca mencionan a Nicaragua, nunca mencionan a Costa Rica, y no sé si es por el canal de Panamá, que Estados Unidos lo necesita tanto, aunque ya no lo manejan directamente, pero, ¿será por el canal? nunca mencionan Panamá, siempre es Honduras, Guatemala, El Salvador, y el colmo, y el colmo, de colmo, de colmo, es que mientras ellos quieren que el presidente cambie, que haya separación de poderes, aunque fue el pueblo quien eligió a los diputados, quien eligió al presidente, pero quieren que el presidente ponga la mano para que dentro de la asamblea esté nivelado, ¿va? Haga una cierta cantidad de diputados de cada partido, el presidente no puede tener el control de todo, es que el presidente no tiene el control de todo, es el pueblo ahora quien tiene el control de todo y el pueblo ha elegido, pero mientras ellos siguen tratando de manipular lo que pasa en el Triángulo Norte, que me cae mal ese término, dejan que Nicaragua haga lo que le dé la gana, dejan que Venezuela haga lo que le dé la gana, es que parece que si ellos no pueden sacar ganancia en un país no les importa y como no pueden sacar ganancia amigos en Venezuela, en Nicaragua, no les importa, o será que la ideología de Maduro y la ideología de Daniel Ortega va con la ideología con algunos que mandan aquí, Dios, yo no quiero ni pensar eso, como yo dije al principio, si ellos quieren reformar todo, todo aquí en Estados Unidos, legalizar todo, lo que sea, que lo hagan, el pueblo los eligió, pero no se metan con Centroamérica, si quieren ayudar a sacar a la gente de la pobreza, hágalo, pero no puedes estar diciendo te vamos a dar tanto, pero vas a hacer lo que nosotros decimos, no, 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 yo sé que cada país tiene que a veces doblarse en ciertas cositas, yo comprendo eso, mucho de eso tiene que ver con el comercio, migración, puedo entender ciertas cositas ahí, pero ya cuando tratan de implementar otros asuntos que tienen que ver hasta con la moralidad, no, gracias, tenía que desahogarme amigos, tenía que desahogarme porque no me gusta, no me gusta, y lo digo porque Dios, toda esta semana tantos funcionarios de la Casa Blanca saliendo a hablar de Bukele, de El Salvador, y siempre utilizan esa palabra autoritario, y eso ya me tiene hasta acá, bye.